No pare, no pare, no pare ¡Que no pare, que no pare! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes no quieren en el hotel? ¡Dinimo, se lo falló! Sí, me lo pido. Y a Zauro y a Zutkov, en general, nunca me quiera preguntar. ¿Vale? Sí, Dmitry, ¿es? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién? No, yo a la noche, a las fotos, a la presentación. ¡Luego enviarles! ¡Vamos! 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 ¡Anoar es todo la pestaña, yo le voy a copiarlo. ¡Vamos! ¿Has hecho un defensa en el centro? No, 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 no... Yo no creo que era el defensa. No, pero creo que fue un defensa ¿Has hecho un defensa en el centro? ¿Has hecho? ¿Dónde fue el defensa en España? ¿Has hecho un defensa en España? ¿A vos sabés que no llevas la defensa? ¡No, eso es un defensa! ¡Cualquier tema! ¡Cuando salga al centro, buscar al 8 al 6! Escóndenos Se en halagüe Por la mente Se en halagüe Se en halagüe Se en halagüe En halagüe No, no, no. Se en halagüe Menem un